Ah, pues tenemos la misma edad, venimos del mismo lugar, que cool, que cool, podríamos ser muy buenos amigos Según los occidentales tenemos el mismo rostro Exacto, ¿qué signo eres? Cáncer Yo tengo cáncer, somos el uno para el otro Lo aprendí, Wolf Uff No lo íbamos a buscar igual, no lo sé Hay una patrulla en las vías del tren del Terri ¡Ay no, este pedazo de Wicked! ¡Ay, Olmos Wicked! Bueno, no, sí, Wicked, amigo, qué pedazo de Wicked Este Wicked, y este Wicked... ¿Querés? ¿Estás escapando de mí? ¡Oficial! ¿Por qué escapa? ¿Estás escapando de mí? No, ese es el maldito Shey Shey Me acabo de dar un Wicked Bro, no sé por qué escapa de mí, el oficial ¿Soy un virgen? ¡Oh, soy un virgen! Voy a reparar yo Cambia de sentido y vamos por el lado de fábricas ¡Uy, qué guapa! ¿Alguno me viene a ver en el territorio? Como Mike o alguien así Ahí voy, pobre Arigato, cosa y más Oni-chan Uh, uh, corazón coreano No, ahora no te busco ni cagás Pudrite ahora Pudrite en el territorio Pobre mierda Otaku No lo mató La mató No, lo mató Ay, Agustín quedó regalado solo arriba ¡Cuidado, cuidado! ¡Los explotea a todos los del Estratos! Siempre discute algo, literal Lo que tenemos que... ¡Ahhh! ¡Principalmente! ¡Qué bien que conduce! ¡Ah, está ahí, no! ¡A dolor! ¡No! ¡No! ¡Vamos a morir! ¡Ah! ¡Morí, nero! ¡No, es herrán! ¡La mala! ¡Ah! ¡No, todo es culpa! ¡La nena! ¡La mala! Leo, vuela alto Y salga como Dios quiera Rest in peace Vuela alto, Leo ¡Uy, Wicked! ¡Qué pedazo de Wicked! ¡Wolf! ¡Mía, mía, mía! ¡Mía, mía, mía, mía! ¡Mía! ¡Ocho hojas después! ¡Hola! Y ya está, ya está, ya está totalmente rodeado Tengo un knife, pero realmente van a arena ¡No, me caí! ¿Dónde está el tuyo? ¡Me caí! ¡No lo hagan! ¡No lo hagan! ¡No lo hagan! ¡Compañera, compañera! ¡Ataque, ataque, compañera! ¡Mira, tengo una técnica! ¡Eso le llamo trabajo en equipo! ¡Me entrego! ¡A ver si explota! Bueno, que sea la primera de nuevo hoy Y sí, estamos aquí en el 92.3 FM Líder Llevándole a ustedes la mejor música Nos acaba de llegar un mensaje de texto que dice Por favor, Nameless, compren vaselina Pero del cuñete de 18 kilos Porque lo que se les viene es El N.A.K. No creo, ¿eh? ¿Y a cuánto el gramo, compa? A lo que ustedes quieren Y... Pero me tienen que dar el dinero en limpio En todo caso ¿Cómo en limpio? ¿Lo pasa por el lavarropa? ¿Dónde quiere que lo metan? Limpio, me lo da... Dinero, dinero, pues No sucio ¿Tenés una esponja? Lo limpio acá Un policía te dijo eso Sí, exacto Bueno, pasemos la esponja Escuchá, te pago 50 al gramo ¿Qué sacan esos policías de barrio bajo? 50 en limpio O 50 en sucio Preguntar al chichón Hasta el otro me empezó a avisar ¿Qué sé yo? ¿Crees que te lo ensucio? Te lo ensucio Lo agarro con un fibrón Sucio, sucio Es cuando tú vendes con personas Así como NPCs y eso ¡No! Ah, bueno Me están llamando ¿Te caes el culo o qué? No, no, no No Es un animal ¡No!